Salió el decreto, es el 841 barra 2022, incluye a todos los trabajadores en relación de dependencia, todos los trabajadores y trabajadoras. Así que es un bono de 24.000 pesos por única vez, una suma no remunerativa que no lleva ningún descuento y que van a estar incluidos los trabajadores que cobraron sueldo neto de bolsillo en este mes de 161.900 pesos, esos trabajadores que cobraron menos de esta cantidad de dinero, van a cobrar el bono completo de 24.000 pesos. Los trabajadores que cobraron 162.000 pesos en adelante hasta llegar a los 185.000 pesos van a cobrar un bono, la diferencia, porque la idea es que todos los trabajadores lleguen a un sueldo de 185.000 pesos, 859 como dice el decreto. ¿Esto es neto? Esto estamos hablando de neto, de sueldo de bolsillo. Así que bueno, yo creo que todos los contadores, ya todas las empresas, porque salió el boletín oficial, están notificados, se debe pagar dentro del mes de diciembre. Así que bueno, ya está la gente obviamente, todos los trabajadores estamos esperando una ayudita aparte, en estos días se pagaron los aguinaldos y eso, pero bueno, atento a la situación económica del país y ni hablar de los trabajadores, es una ayuda. Sandra, ¿les ha tocado que haya algún comercio que se comunique con ustedes diciendo miren, está muy difícil para nosotros, nos pueden esperar, podemos pagarlo en dos veces, ¿hay algún tipo de comunicación de esta naturaleza? No, al momento no, al momento, bueno, fueron porque salió el viernes, así que esta mañana notificamos todos los estudios contables, ahora estamos hablando con vos y la gente, sí, los trabajadores obviamente, sí están llamando para ver cómo es el pago y quiénes están incluidos y quiénes no dentro de ese bono. Bien, ¿y cuándo es la fecha de cobro? No, no está especificada, está dentro del mes de diciembre, o sea, en estos 15 días que faltan, para abonarlo. Muy bien, bueno, una sonrisa para los trabajadores esto. ¿Qué es lo que pasa con aquellas empresas que decían, bueno, yo pensaba dar un bono de 10? Bueno, esas empresas que tenían pensado darle un bono, pueden compensar ese bono del decreto con el que tenían pensado entregarle a sus trabajadores. Se puede incluir, lo dice en el decreto, que se puede tomar como parte de pago de ese bono. Bien, es decir, para llegar a los 24, si alguna empresa empezaba a dar 10 o ya dio 10, que de los 14 restantes. Los 14 restantes, exactamente. Muy bien. Espero que quede claro porque estamos todos, ¿viste? Salió hoy. Sí. Bueno, una buena noticia. Y por otro lado, otra buena noticia, el tradicional bolso de fin de año también se puede retirar aquí en el web. Sí, ahora ya comenzamos la semana pasada con la entrega de los bolsones navideños, que es tradicional en nuestro sindicato, así que, bueno, la gente obviamente lo está recibiendo con mucha alegría y siempre es una ayuda y desde el sindicato es una atención que se merecen todos los trabajadores y todos los afiliados que confían en nosotros durante todo el año, ¿no? Seguro. ¿Qué cantidad de trabajadores, qué cantidad de bolsones se han preparado? El año armamos 270 bolsones, así que, bueno, estuvimos averiguando un poquito para armar algo que sea utilidad para las fiestas, así que, bueno, contentos, agradecer a las empresas que siempre nos están apoyando, la Eritier, que nos avisan, chicos, ya tenemos para prepararle los bolsones y así. Así que, bueno. Que los retienen aquí por el lugar. Exactamente. ¿Qué paz? ¿Esto es Sarmiento? No es 50. Y otra de las cositas que queríamos recordar es que, por favor, los afiliados que no trajeron los certificados de estudio, estamos cerrando el tema de útiles, así que, por favor, que antes que cierren la escuela, que terminan las clases, que nos hagan llegar a las oficinas los certificados de escolaridad. Muy bien. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Freddy. Y, bueno, feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.